Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. La Santísima Virgen María Reina. María es la madre del Rey y Señor de la historia. Este Rey viene para liberar y para devolver a cada hombre y a cada mujer su propia dignidad de reyes y reinas. Así como en el Antiguo Testamento los reyes eran ungidos con el óleo santo para ejercer su función, así fue ungido Jesucristo. Y en él somos ungidos el día de nuestro bautismo. En María celebramos en primer lugar este don de la realeza que nos asocia a Cristo. Iniciamos nuestra celebración cantando. Bendeciré al Señor en todo tiempo, y mi boca no cesará de alabarlo. el Señor. Mi alma se enorgullece en el Señor. Que lo oígan los humildes y se alegren. Prueben, prueben que bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo Dichoso aquel que busca en el refugio Prueben que bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo Dichoso aquel que busca en el refugio En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy celebramos esta hermosa advocación de nuestra Madre, la Santísima Virgen María Reina. Pidamos principalmente por la parroquia que lleva este nombre. En Lambaré existe una de estas parroquias hermosas. Pedimos que el Señor bendiga en primer lugar al Padre Párroco, el Padre Gustavo Palacios está allí. Y a todos los que trabajan en esa comunidad. Que por intercesión de María Virgen Reina, reciban su protección siempre y la gracia que están necesitando. Al iniciar hoy nuestra Eucaristía vamos a reconocernos pecadores y le pedimos humildemente perdón al Señor. Señor, ten piedad de nosotros, Señor ten piedad de nosotros, Cristo ten piedad de nosotros, Cristo ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros, Señor ten piedad de nosotros, Señor ten piedad de nosotros. Amén. Oración. Padre, que nos diste como Madre y Reina nuestra a la Madre de tu Hijo, concédenos en tu bondad, que sostenidos por su intercesión poderosa, alcancemos la gloria de hijos tuyos en el reino de los cielos. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. El pueblo que caminaba en las tinieblas ha visto una gran luz. Sobre los que habitaban en el país de la oscuridad ha brillado una luz. Tú has multiplicado la alegría, has acrecentado el gozo. Ellos se regocijan en tu presencia, como se goza en la cosecha, como cuando reina la alegría por el reparto del botín. Porque el yugo que pesaba sobre él, la barra sobre su espalda y el palo de su carcelero, todo eso lo has destrozado, como en el día de Madian. Porque las botas usadas en la refriega y las túnicas manchadas de sangre serán presa de las llamas. Pasto del fuego, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado. La soberanía reposa sobre sus hombros y se le da por nombre. Padre, consejero maravilloso, Dios fuerte, Padre para siempre, Príncipe de la paz. Su soberanía será grande y habrá una paz sin fin para el trono de David y para su reino. Él lo establecerá y lo sostendrá por el derecho y la justicia, desde ahora y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará todo esto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Alaben, servidores del Señor, alaben el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor desde ahora y para siempre. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Desde la salida del sol hasta su ocaso, sea alabado el nombre del Señor. El Señor está sobre todas las naciones. Su gloria se eleva sobre el cielo. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. ¿Quién es como el Señor, nuestro Dios, que tiene su morada en las alturas y se inclina para contemplar el cielo y la tierra? Bendito sea el nombre del Señor para siempre Él levanta del polvo al desvalido Alza al pobre de su miseria Para hacerlo sentar entre los nobles Entre los nobles de su pueblo Bendito sea el nombre del Señor para siempre ¡Aleluya! 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 Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Gloria a ti Señor El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea Llamada Nazaret A una virgen que estaba comprometida con un hombre Perteneciente a la familia de David Llamado José El nombre de la virgen era María El ángel entró en su casa y la saludó diciendo ¡Alegrate llena de gracia! El Señor está contigo Al oír estas palabras Ella quedó desconcertada Y se preguntaba ¿Qué podía significar ese saludo? Pero el ángel le dijo No temas María Porque Dios te ha favorecido Concebirás y darás a luz un hijo Y le pondrás por nombre Jesús Él será grande Y se le llamará Hijo del Altísimo El Señor Dios le dará el trono de David su padre Reinará sobre la casa de Jacob para siempre Y su reino no tendrá fin María dijo al ángel ¿Cómo puede ser eso? Si yo no convivo con ningún hombre El ángel le respondió El Espíritu Santo El Espíritu Santo descenderá sobre ti Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra Por eso el niño será santo Y se le llamará Hijo del Altísimo También tu parienta Isabel Concibió un hijo a pesar de su vejez Y la que era considerada estéril Ya se encuentra en su sexto mes Porque no hay nada imposible para Dios María dijo entonces Yo soy la servidora del Señor Que se cumpla en mí lo que has dicho Y el ángel se alejó Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos Qué lindo lo que hoy estamos escuchando En esta celebración De María Virgen Reina Esto es tan lindo, ¿verdad? La madre del Rey Cristo Rey Entonces también María coronada Como Reina y Señora de toda la creación Pero cómo llegamos, queridos hermanos A la realeza Existen tantas faulas Y existen tantos cuentos Donde siempre vemos Quienes son aquellos que triunfan ¿Verdad? En toda faula y en todo cuento Y son aquellos humildes ¿Verdad? Los sencillos La cenicienta Entonces al final Ella En la Biblia encontramos también Incluso la reina Esther ¿Verdad? También entonces Una que es ahí La de A Pero sin embargo Después es nada más Y nada menos Que la reina Del Rey Azuero Y así sucesivamente ¿Verdad? Encontramos Y cada uno de ustedes Deben conocer Muchos Muchos De estos Pasajes interesantes De estas narraciones Cuentos Y leyendas Y fábulas Pero aquí Queridos amigos Justamente Se nos está presentando Quiere decir Que esta es Este La sensación Profunda Que Dios Pone en el corazón Del hombre Que nosotros Tenemos que despertar Porque siempre también Hay antagonismos ¿Verdad? En la cenicienta Hasta que llega esta Que es entonces Una chica Allí Entonces Cenicienta ¿Verdad? Y bueno Aquí entonces Es la fuerza de Dios La que nos transforma Y por eso Justamente Es la fuerza de Dios El gabar El gabriel El que viene Y que le anuncia A esta elegida Miriam María Y se justamente La elegida La elegida por Dios La que será Nada más Y nada menos Que la madre Del rey La madre Del salvador La madre Del meshiach Y por eso entonces En esta lógica Nosotros miramos Y entendemos María Reina María María coronada María Que llega A lo máximo ¿Por qué? Y porque justamente Se pone Con esta frase Tan linda Que le dice Al ángel Aquí está La servidora Del señor Abad Abad Quiere decir Esclava Aquí está La esclava Aquí está La servidora Aquí está La que se pone A disposición De los demás Y entonces Esa persona Altanera Esa que Crece Pero que sin embargo En nuestro corazón O nuestra mente Suele suceder Eso queridos amigos Suele suceder Y lo vemos Y lo sentimos Y nosotros mismos Lo sentimos Muchas veces Nosotros mismos Tenemos esta tendencia Tenemos esa tendencia Algunas veces Cuando no nos gusta Algo O no nos gusta Alguien Mejor dicho Y entonces Comienza la envidia Y entonces Comienza la peleita Y entonces No te aguanto Ahí ya la gente ¿De dónde viene eso? Y eso con el fondo En el fondo Viene de una Insatisfacción Y de una Inseguridad Personal ¿Verdad? Bueno Ahí si quieren Ya entran En el aspecto De la psicología Tabejo Peña Mongetal La psicóloga Que la insatisfacción De mi talla Y de una Algo Etcétera Etcétera En tu proceso En tu desarrollo O frustraciones Etcétera Bueno Pero aquí Sin embargo No quiere decir Que en nuestra vida Y en nuestro caminar No tendremos Dificultades O problemas Yahuerecota Catoete Y esto significa El diálogo Entre María Y el ángel Porque María Después de haber Escuchado Ese saludo Alégrate María Llena De gracia El Señor Está contigo Dice que ella Quedó justamente Desconcertada ¿Qué puede significar Dialoga? Necesita una respuesta Nuestra Queridos hermanos Y ahí está entonces La respuesta de María La elegida Yo también te hago una propuesta Yo también te traigo Esta propuesta De salvación Del Mesías Del Salvador Pero necesitamos Que nosotros A pesar De la lucha Así como Hace María Con el ángel También nosotros Al final Demos una respuesta En la medida En que lo hagamos Así como haría Aquí está la servidora Del Señor Ciertamente Que el Señor Puede obrar Ciertamente Que el Señor Puede hacer maravillas Y es lo que hizo Con nuestra humanidad A través de nuestra madre La Virgen María Que luego Es Reina Que así sea Que así sea María Queridos hermanos Presentemos Ante el Señor Todas nuestras oraciones Y peticiones A cada intención Respondemos Señor Danos tu gracia Y tu paz Señor Danos tu gracia Y tu paz Por nuestra iglesia Para que lleven Todos los hogares La gracia Y la paz De Dios Oremos al Señor Señor Danos tu gracia Y tu paz Por nuestros enfermos Para que descubran El amor de Dios Y encuentren Ayuda de los demás Oremos al Señor Señor Danos tu gracia Y tu paz Por todos nosotros Para que miremos Siempre Nuestra actitud Con los demás Y procuremos Ser justos Y honestos Con todos Oremos al Señor Señor Danos tu gracia Y tu paz Por nuestros difuntos Para que gocen La salvación Por la misericordia Del Dios Padre Oremos al Señor Señor Danos tu gracia Y tu paz Dios Padre De bondad Escucha todas Nuestras peticiones Y oraciones Que acabamos De presentarte Por el mismo Jesucristo Nuestro Señor Amén Esto que te doy Es vino y pan Señor Esto que te doy Es mi trabajo Es mi corazón Es mi corazón Mi alma Es mi cuerpo Y mi razón El esfuerzo De mi caminar Esto que te doy Mi vida Mi vida Es Señor Es mi amor También Es mi dolor Es la ilusión Mi sueño Es mi gozo Y mi llorar Es mi canto Y mi corazón Es mi corazón Toma mi vida Conla en tu corazón Dame tu mano Y llévame Y llévame Cambia mi pan En tu carne Y mi vino En tu sangre Y a mi Señor Renuévame Límpiame Y saname Bendito seas Señor Dios del Universo Por este pan Fruto de la tierra Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Pan de vida Bendito seas Por siempre Señor Bendito seas Señor Dios del Universo Por este vino Fruto de la vida Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Bebida De salvación Bendito seas Por siempre Señor Queridos hermanos Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Oración Te ofrecemos Señor Nuestros dones Al celebrar la memoria De la Santísima Virgen María Te pedimos Que nos ayude La bondad de tu Hijo Que en la cruz Se ofreció a sí mismo Como víctima inmaculada Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús Esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Le damos gracias Al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo Darte gracias Es bueno cantar tu gloria Padre Santo Dios Todo poderoso Y eterno Te alabamos Y te bendecimos Por Jesucristo Tu Hijo En esta memoria De la bienaventuranza Virgen María Ella como humilde sierva Escuchó tu palabra La conservó en su corazón Admirablemente unida Admirablemente unida al misterio De la redención Perseveró con los apóstoles En la plegaria Mientras esperaban al Espíritu Santo Y ahora brilla en nuestro camino Como signo de consuelo Y de firme esperanza Por este don de tu benevolencia Unidos a los ángeles Y a los santos Te entonamos nuestro canto Y proclamamos Tu alabanza Santo Santo, santo, santo Es el Señor Dios Del universo Llenos están los cielos Y la tierra De su gloria Hosana, Hosana Hosana, Hosana Hosana en lo alto del cielo Bendito Es el que viene En el nombre del Señor Hosana, Hosana Hosana, Hosana Hosana en lo alto del cielo Santo es en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la fusión de tu espíritu De manera que sean Para nosotros El cuerpo y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor Él mismo Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen y coman Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dándote gracias De nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre la alianza Nueva y eterna Que sea ramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración mía Queridos hermanos Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar El memorial de muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces Dignos de servirte En tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo y sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Con el Papa Con nuestro Obispo Con todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos Los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz De tu presencia Y ten misericordia Y ten misericordia De todos nosotros Con María la Virgen Madre de Dios Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Unipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Queridos hermanos Con mucha fe Y con mucha confianza Decimos la oración Que Jesús Nos ha enseñado Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden Y no nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Líbranos Señor De todos los males Y concédenos La paz De nuestros días Para que Ayudados siempre Por tu gran amor Y misericordia Vivamos libres Protegidos Contra toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles Y hoy nos dices a nosotros Mi paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu evangelio Concédele la paz Y la unidad Tú que es y reinas Por los siglos De los siglos Amén Que la paz del Señor Este siempre con ustedes Y con tu espíritu Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad Ten piedad De nosotros Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos paz Danos paz Danos paz Danos paz Creo Jesús mío Que estás real Y verdaderamente presente En el santísimo Sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo recibirte en mi alma No pudiendo hacerlo ahora Sacramentalmente Ven al menos espiritualmente A mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo Y me uno del todo a ti Señor No permitas que jamás Me aparte de ti Amén Al morir Te diste todo Ofreciéndote la cruz Que era el cielo Buen Jesús Que nos daba De este modo Jesucristo Danos este pan Que tu pueblo Crezca en la unidad Oración final Padre Después de recibir el Sacramento Celestial Te pedimos que quienes celebramos La memoria de la Santísima Virgen María Merezcamos participar Del banquete eterno Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús Esté con ustedes Y con tu espíritu Y que la bendición de Dios Omnipotente El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Descienda sobre cada uno de ustedes Y permanezca para siempre Amén Queridos hermanos Al finalizar nuestra Eucaristía Nos encomendamos A nuestra mamita La auxiliadora De todo cristiano Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Hemos celebrado esta Eucaristía Podemos retirarnos En la paz del Señor Demos gracias a Dios Y que el Señor nos bendiga a todos Y que tengan un hermoso día A tu encuentro venimos María Presencia nos llena de paz De tus manos De tus manos Me llevas contigo Donde la dicha es eternidad En mi alma Tu reina por siempre Eres madre de amor y bondad En los cielos Los ángeles cantan Eres reina Reina de la paz Reina de la paz Reina de la paz Dulce María Reina de la paz Reina de la paz Reina de la paz Eres María Reina de la paz Amén Amén Amén